En esta pequeña rueda de prensa para anunciar el inicio de los trabajos de la menú de la revolución es la escalinata principal y la primera etapa es la plaza de Estados Unidos. Le decía, ese tiene dos objetivos. Primero, verificar a los feligreses y a la ciudadanía en general de que comenzaremos definitivamente los trabajos que debemos usar para remunerar la plaza neta principal, el atrio principal, la entrada, la escalinata que está frente a la puerta del perdón. Por dos razones, una por envejecimiento, porque se está en una de las condiciones y otra, porque al final de esta misma rueda de prensa queremos que pasemos por la escalinata y nos demos cuenta de la condición de vital y ahora que ha estado llegando nos podemos dar cuenta cómo filtra el agua al final de los últimos escalones. Tenemos inquietudes de que esa agua, así como suele salir del escalinata principal hacia la plazoleta, pueda estar pasando hacia la base de la toja principal de este santuario. Entonces, tiene dos objetivos de remunerar esta escalinata principal. Les reitero, primero, por la parte de seguridad del santuario, que no vaya a ser procedente de socavando la base principal de este monumento, la torre principal. Y segundo, el despeguecimiento que ya está en un marco. Queremos pedirle a la ciudadanía y a los feligreses su comprensión, porque durante todo este tiempo será aislada la zona y ya no se podrá acceder al santuario con la plazoleta principal, porque se va a aislar en lo que se hace en los papás. Eso puede causar cierta molestia a los feligreses cuando asisten al templo, a las hojas, a todo ese tipo de cosas. Entonces, como es natural en todo santuario y en la zona del monumento, es que ciertas zonas se restringen. Y esperamos, no causar la luna a la luna. Se ha querido que todo el pueblo vocano sepa qué es lo que se va a hacer. Uno, para que no estén quietos de qué es lo que está pasando. Que no piensan que eso es un problema serio que hay, sino un reforzamiento. ¿Ven? Un poner artías, no verdad. Esa parte que está fuera, fuera del santuario, pero que es necesario también que esté adecuadamente bien presentado, tanto para nuestro pueblo, como también para las tantas personas que cada semana pasan por aquí. Por eso es decir, que no tengamos ninguna inquietud, que no estemos un miedo de qué es lo que está pasando, porque no está pasando nada, sino un arreglosamiento, un arreglar ciertas cosas que queremos que estén viendo. Acceso sin límites